Que si estoy dispuesto a enfrentarlos, claro que estoy dispuesto, estoy preparado Y sobre todo porque la lucha no terminó como yo quería La lucha yo tenía esperado que terminara en un toque de espaldas En alguna llave de rendición, tanto de los Garza para los Wagner como de los Wagner para los Garza Se esperaba todo, creo yo que ahora sí, falta de recursos Y se lo dije a Wagner cuando al último que agarré el micrófono Le dije, lástima de hermano que tienes tan, por ahorrarme las palabras Que no supo sacar la lucha adelante, se desesperó por la sangre que estaba perdiendo Se estaba desmayando, no sé qué le pasó al señor Que le faltó profesionalismo, le faltaron pantalones y terminó la lucha con un favor ¡Esto es Robert Iconado! Rebancha en Jaula Vamos a escumbir a todos los de la dinastía Garza Los campeonatos Mi clase con mi gente se me respeta Domingo 15 de marzo Lo que menos tengo es miedo Arena Coliseo